En la última reunión plenaria de la directiva de la organización gremial, Penalco Sur de Santander, se expuso la idea de impulsar la creación de una unidad de cuidados intensivos UCI para San Gil. La primera autoridad local así lo comentó en la reunión y ante los medios de comunicación. Esta es una iniciativa de Penalco, una iniciativa que a través de diferentes, digamos, actores que en materia de salud son los que manejan este tema y en vista del cierre de la UCI del municipio del Socorro es que esa coyuntura se aproveche y se pueda colocar o instalar o poner en funcionamiento una UCI en el municipio de San Gil. Penalco ya ha hecho lo correspondiente con la administración municipal haciendo la gestión y obviamente dando a conocer este proyecto a la gobernación de Santander, a la Secretaría de Salud del departamento, que son realmente quienes otorgan estos permisos y la voluntad de privados que también están interesados en que exista la UCI en el municipio de San Gil. Pero, digamos, esta noticia que nos la dieron a presentar es muy positiva, cuenta con todo el apoyo de la administración municipal. Yo creo que es más que justo que San Gil tenga una UCI, que no dependamos de esos paseos de la muerte que nosotros conocemos, que tenemos muy buena infraestructura, tenemos muy buenos profesionales en medicina, pero no tenemos las herramientas y la UCI debe convertirse en una gran herramienta, además que es un hospital regional, un hospital que requiere tener una UCI y yo pienso que San Gil con la dimensión, con los más de 70 mil habitantes, debe tener una UCI. Uno de los integrantes de la Sociedad de Mejoras Públicas de las ciudades puso su opinión respecto al proyecto. San Gil también puede existir, sí puede existir. Esa población hay para todos, para todas esas entidades. Recordemos que aquí en el área de San Gil son 18 municipios, creo que el socorro es igual. Y esto desde Piedecuesta, desde el pescadero hasta Cimitarra. El cardiólogo tiene sus consideraciones y ve con buena intención que en San Gil también funcione una UCI, acorde a un nivel determinado, como una UCI intermedia. Naturalmente que sí, aquí se puede tener una UCI también o una UCI intermedia que se llama y complementarla con la del socorro. Es decir, el beneficio como recalco, insisto, es absoluto. No hay ninguna duda del beneficio que tiene una UCI de cuidado intensivo, es algo que ya no es esnovismo tecnológico, sino que es una necesidad y uno nota que cuando los, yo que viajo tanto por todas partes del exterior, la gente cuando les llamo a que visiten esta región, primero que todo preguntan por salud, qué seguridad tengo, y eso es lo que la gente busca hoy, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Por su parte, el gremio de los comerciantes agrupados en Fenalco Sur de Santander, en esta reunión, fijó su posición ante la propuesta de la UCI. Este fenalco, a través de la coyuntura de socorro, pues ha venido hablando de hacer la UCI en San Gil, realmente ya estamos en conversaciones, lo que se plantea es hacer una UCI de cuidados intermedios, que no solamente le va a servir a San Gil, sino también se va a complementar con la UCI del socorro y va a mejorar el tema de la red de atención crítica en San Gil. Estamos en conversaciones, en gobernación con el ministerio, lo acabamos de ver al doctor Quiroz, la Fundación Cardiovascular, realmente sentimos que es un momento coyuntural y con la construcción del nuevo hospital para empezar a habilitar esta unidad de cuidados intermedios para San Gil. Entonces, una muy buena noticia.